Hola, ¿quieres escuchar una historia que podría cambiar completamente tu vida? Entonces, quédate con nosotros. Qué bueno que continúas con nosotros y quiero darte una información muy importante. Para ti que me estás escuchando, que me estás viendo, mírame a los ojos. Tengo un mensaje para ti. Si Dios se ha manifestado grandemente en tu vida y te ha transformado tu vida, tal vez tú le pediste algo que necesitabas. Estabas enfermo, estabas en la calle, tu matrimonio se estaba destruyendo o probablemente tú estabas en un punto donde ya no podías más. Le pediste a Dios y Él te escuchó, te sacó, te liberó, te sanó. Pero hermano, hermana que me escuchas, el mensaje para ti es que tienes que hablar. Tienes que decirles a todos que Dios tiene poder para cambiarle su vida. Así como te la cambió a ti, así como te sanó a ti, hay muchas personas que tienen que escuchar lo que Dios hizo en tu vida. Por eso te invito a que nos llames. Ahí está el número de teléfono para que nos marques y grabemos tu testimonio. Y miles de personas van a saber lo que Dios hizo en tu corazón. Y ahora para todos ustedes que quieren saber cómo Dios puede cambiar tu manera de pensar, quiero que escuches la siguiente historia, porque Dios está vivo. Adelante. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Y bueno, estamos muy contentos porque en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega desde Virginia. Y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Ma Trinidad. ¿Cómo está hermanita Trinidad? Muy bien. Sí, gracias a Dios. Qué bueno mi hermanita. Antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es Ma Trinidad López García. Soy originaria de México, Jalisco. Tuve 12 hermanos porque ya fallecieron los más grandes, algunos de ellos, pero todavía me quedan seis hermanos vivos. Mi mamá todavía vive, mi papá ya murió. Amén, hermanita. Bueno, pues ahora sí, hermanita Ma Trinidad, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su niñez, de su adolescencia. Díganos quién era Ma Trinidad antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Pues mire, mi niñez fue algo difícil, como siempre, ¿verdad? En aquel entonces era bien difícil su niñez de uno. Ya cuando uno apenas tenía que unos siete, ocho años, ya trabajaba uno como un adulto en su tierra de uno. O lo mismo de la pobreza y de la escasez de muchas cosas. Yo quise estudiar y cuando yo les decía a mis papás que yo quería estudiar de maestra, me regañaban bastante y decían, tenemos un metate para que hagas tortillas de un comal grande. Dice, ¿cómo te pones a pensar que quieres estudiar cuando nos ves la pobreza que tenemos con tanto hijo que tenemos que sacar adelante? Bueno, así fue. Me fue quitando la ilusión poco a poco. Y yo seguiendo pues lo que ellos le ordenaban a uno, ¿verdad? Porque uno no se atrevía a decirles, ok, yo a fuerza lo tengo que hacer. No, uno se humillaba en las palabras de ellos que le decían a uno y así. Pues viviendo entre altos y bajos como es la vida. Y crecí ya de más grande, me casé. Tuve mis cinco, seis hijos, por el más grande murió y me quedaron cinco. Nos vinimos aquí a los Estados Unidos por gran necesidad. Más que todo, huyendo del peligro de nuestra tierra. Ah, porque cuando nos vinimos a este país, fue una emergencia o fue algo bien rápido porque a mi esposo pues le andaban como quererle quitar la vida. Enseguida los niños que también estaban chicos fueron abusados, fueron secuestrados. Y así, pasando muchas cosas en la vida. Pues decidimos venirnos a este país, a Virginia, a Estados Unidos. Pues gracias a Dios llegamos a este país. Llegando aquí, pues siempre uno se acuerda de su país y no se le olvida a uno todo lo que vivió. Bueno, cuando yo llegué a este país, yo deseaba encontrar un lugar donde yo pudiera obtener un rosario. Porque yo desde que tuve el entendimiento, mis papás siempre todos los días rezaban el santo rosario. Y yo me vine, sería costumbre o sería no sé qué, pero yo lo seguí rezando. Y cuando yo me vine, pues no encontraba yo un rosario para rezarlo en mi casa. Lo que hice fue que de unas bolitas de un árbol que yo encontré, yo formé un rosario según a mi modo. Y ahí rezaba yo el rosario, en un cordoncito que yo le puse las cuentitas como de rosario. Después alguien me dijo que había una iglesia cerca y que podía yo ir a misa y que tal vez haya encontrado un rosario. Fue una emoción bien bonita porque fui yo a misa ese domingo y allí no faltó que él me ofreciera no un rosario, sino tres o cuatro rosarios. Me vine yo encantada con mis rosarios. Pues entonces de ahí fui empezando, de ver mi necesidad tan grande en este país también fue creciendo mi fe en Dios. Porque como no había quien pedirle yo un consejo, ni a quien pedirle una ayuda en lo que a mí me pasaba, fue algo difícil. Yo solo, pues sí, lloraba y le pedía al Señor, ayúdame pues a quién más. En eso murió mi papá y sin poder ir a darle una vuelta. Bueno, fue algo más difícil todavía, pero siempre la fe en Dios desde que fui niña le he tenido por la vida que he pasado. Entonces, ya cuando ya tenía yo todos mis hijos en este país, el más grande tenía unos 17 años. Cuando llegamos a este país, él no le gustó este país para nada. Él quería regresar a México. Peleábamos con él porque queríamos meterlo a una escuela a estudiar, no querían a trabajar tampoco. Bueno, nos hizo una vida cansada. Entonces, encontró un amigo por el cual empezó a tomar. Y muchacho me de anillo todavía. Lo seguíamos, avergonzaba, lo encontrábamos y regañábamos. Al siguiente día igual. Y bueno, así. Con una de problemas con él. Duramos mucho tiempo en esta batalla. Y yo pidiéndole a Dios que me ayudara y que qué iba a hacer yo con este hijo. A veces yo me resignaba que decía, seguramente ese hijo lo voy a perder. Pero Dios es tan grande que a veces uno nunca sabe las cosas de Dios. Yo a las 2, 3 de la mañana, él compró una ven de trabajo y así tomando se iba a tomar y se iba al vicio. Y a mí que me tocaba solo cuidar por la ventana a 2, 3 de la mañana y a veces toda la noche mirando a ver si yo miraba que llegaba, que miraba yo. Y fíjese que nada. Bueno, entonces en una ocasión estaba lloviendo bien fuerte, una tormenta muy fuerte. Toda mi familia dormida. Y dije yo, bueno, no me estoy durmiendo. Pues yo tengo que saber dónde está mi hijo. ¿Qué voy a hacer? Agarré un abrigo grande y una batería en mi celular. Y me fui a caminar a ver si yo miraba el carro de él. A ver qué miraba yo. Cuando iba yo así por la orilla de una banqueta, yo oí el ruido como de un animal, pero algo bien feo, como si era algún oso. Hay una cosa bien extraña, recio y feo a la vez. Me dio mucho miedo, pero dije, bueno, yo siempre caminaba con el rosario en la mano y orando al Señor, rezando el rosario o alguna oración. Cuando yo escuché ese ruido, se me vino el pensamiento que era algún animal. Dije, ¿qué voy a hacer? Dije, bueno, pues tengo que, tengo que saber qué es. Porque luego también pensé. Como había muchos carros a la orilla de la banqueta, dije yo, se me vino el pensamiento que algún señor le haya abierto la trompa, así el cofre a su carro. Y que se le haya caído encima y que lo haya dejado atrapado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo corté, agarré así un palo grande que estaba y rezando yo todavía y yo rodeando los carros a ver dónde era ese, eso es lo que se escuchaba. Entonces, seguí así por mucho rato. A veces me quedaba pensando, Dios mío, ¿qué será eso? Pero tengo que saber lo que es esto. Entonces, bueno, así me fui arrimando. Cuando yo doy la vuelta al carro que seguía al siguiente, porque yo iba revisando carro por carro. Cuando yo di la vuelta por el lado más oscuro, venía como creciente de agua, bastante agua, pero con mucha basura. Papeles y eso a la cuesta abajo, puede decir. Cuando doy la vuelta, yo miré a una persona tirada al lado del carro, como que se bajó de un carro y allí se tiró la persona y quedó tirada. Pero luego el agua le estaba subiendo con todo y basura, él estaba boca arriba y a la cuesta abajo. Y el agua le estaba subiendo por el pecho y le me arrimo yo y veo. ¿Y qué fue la sorpresa? Que cuando miré, pues era mi hijo. Bueno, como sea, pegué el grito recio, con miedo, asustada y con pesar. Dije, ay, señor, este es mi hijo. Bueno, seguí yo con más afán quitándole toda la basura porque dije yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Y él bien conido así. Tire yo palo, tire yo todo lo que traía. Le quité pronto la basura y traté de levantarlo, pero estaba quieto. Que había tomado bastante y seguramente caminando se había caído en ese rollo. Bueno, lo que hice yo, que ya que lo senté, le tomé una foto porque él me desmentía que él no era y que él no hacía nada. Que él tomaba, pero que él andaba todo bien. Bueno, le tomo yo una foto para no dejarlo que me mintiera. Recibo yo, me lo traje ya que lo senté y se compuso algo, me lo traje como pude arrastrándolo y lo metí adentro de la casa. No lo regañaba yo porque si yo lo regañaba y le llamaba la atención fuerte, como que más a través se salía. Así duré batallando yo mucho tiempo. Yo ayunaba, yo hacía comuniones, yo hacía novenas. Todo lo que me decían yo hacía porque de todas maneras yo decía, me daba a mí algo de como coraje porque yo decía, nadie siente, ¿por qué nadie dice te voy a ayudar, lo vamos a buscar o vamos a ayudarte a hacer oración? Nadie. Yo decía, sí, pues como soy madre, yo sí siento lo que es un hijo. Dije, ustedes no, les decía yo, tienen el lomo del lavadero porque siendo nuestra familia, ¿por qué no me ayudan? Pero bueno, seguíamos discutiendo, entonces no llegaba nada a esto. Yo en la noche me iba a los bosques oscuros y me entraba y me arrodillaba y le decía al Señor, Señor, dime dónde está mi hijo, dime para dónde lo busco. Aquí tan, tan grande que es todo, ¿dónde estará? Pero tú sí sabes dónde él está. Terminaba yo rezando el rosario, haciéndole oración al Señor y llorando. Por ahí me decía la gente, mira, no salgas porque en la noche es peligroso, pero a mí no me importaba el peligro. Yo mi necesidad era mucha. Yo me arrodillaba a la hora que fuera, en la noche, en el día, y me decían, la gente que te ve van a decir que estás loca. Y yo lo que les decía, sí, sí estoy loca. Dios sabe, está loca, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Seguí yo por mucho tiempo haciendo oración y haciendo oración. Yo todavía seguía orando y mi hijo ya no tomaba. Y un día me dice él, mamá, le digo una cosa, le dije, dígame. Dijo, fíjese que yo ya no tomo por una cosa, un día lo vas a ver. No le dije nada por no hacerlo sentir mal, pero en mí pensé, ¿y qué me importa? Lo bueno es que ya no tomas. Él ya se había retirado del vicio. Hasta ahorita yo no sé ni el por qué. Porque así me dijo, un día le voy a decir por qué, pero hasta ahorita no sé. Desde ese entonces que él me dijo eso, mi hijo ha sido el mejor, bien trabajador, bien bueno para trabajar, un muchacho de bien bonita ser. Se retiró completamente de todos los vicios. Entonces, ese testimonio para mí, ojalá que mucha gente que tiene hijos así en las drogas, en el vino, sepan que Dios sí escucha y que Dios sí oye. Pero no al tiempo que nosotros queremos, a su tiempo de él. Porque me costó mucho, a tanto que yo dije, mi hijo se me va a perder, voy a perder este hijo. Pero Dios que escuchaba y Dios que sabía todo, él sabía a qué tiempo me iba a rescatar a mi hijo. Entonces, este testimonio es bien bonito porque lo veo con mucho amor, lo veo con tristeza y digo, cómo me costó, pero aquí tengo a mi hijo. Entonces, yo les quisiera decir a todas las mamás que tienen problemas así, porque ahorita este país tiene mucho problema de esto en los jóvenes. Entonces, el alcohol, la drogadicción, que no pierdan, que no pierdan, que no pierdan el, el oportunidad o el momento de pedir a Dios. Que continúen día con día, a la hora que sea, cocinando, planchando, lavando trastes, pero se dediquen a pedir a Dios, que Dios escucha. Porque mi vida cambió bastante de cuando ya mi hijo cambió su vida. Para mí, yo ya dormí en mis horas completas, yo ya fui otra vida la mía. Entonces, este, yo les comparto mi testimonio porque la verdad que me creció más mi fe cuando me pasó esto, porque dije, Señor, qué grande es tu poder. Y él solo espera que uno se lo deje todo a él y que uno de corazón le pida a él, pero a su tiempo. Porque uno quiere las cosas, Señor, pero ya, ya mañana que mi hijo ya cambie, ya mañana que mi hijo se comporte bien. No, es cuando él diga cuando yo quiera, no cuando queramos nosotros. Pero sí, tener uno la confianza en él de que él todo escucha y él todo mira y que él siempre nos va a escuchar. Y aunque nosotros, digamos, él se le olvidó, tal vez no me escucha. Pues es la ansiedad que nosotros sentimos que quisiéramos las cosas ya, pero que para él no es olvido. Él sabe hasta cuándo nos va a conceder aquel milagro. Pero de que él lo hace, él lo hace. Para todas las mamás que tengan un tipo de problemas, así como yo, el que yo tuve, que ya pasó, pero que fue bien difícil, pero para Dios no fue difícil. Él me cambió a mi hijo en un segundo y sigue siendo un muchacho que ni siquiera una cerveza toca. De ser así un muchacho cualquiera. Tanto fue su problema de que ese hijo yo lo sentía perdido. Parte de esta historia, lo puedo comentar así, que les estoy comentando. Un día estaba yo haciendo la hora santa. Era por el tiempo que uno pone el árbol de Navidad. Ya se había acabado ese tiempo de Navidad, pero mi árbol todavía yo no lo quitaba. Y estaba yo haciendo la hora santa cuando entra él, borracito poquito, no mucho, y me dice, mamá, quiero hablar con usted. Le dije, oh, sí, dije, ya terminé. Yo todavía no apagaba la vela ni tampoco recogía el Cristo. Todavía tenía mi libro y todo en la mesita. Le dije, qué bueno, ya terminé. Cuando él me dice, quiere hablar conmigo, se sienta cerca de mí. Me dice, fíjese, mamá, que yo no sé qué es lo que me pasa. Le dije, ¿por qué? Dijo, fíjese que todas las noches viera cómo me persigue una mujer. Le dije, ¿cómo que sí? Dijo, sí. Le dije, ¿cómo es ella? ¿O la conoces? Dijo, no. Dijo, mire, es una mujer bien grandota, delgadita, con su vestido negro hasta los pies. Y un cabello que le brilla bien bonito, así como que le hace olas el cabello. Dijo, pero mire, esa mujer no tiene miedo. Se me pone enfrente del carro y empieza a hacer ejercicio, empieza a bailar. Dijo, y luego se va así para dentro del bosque. Dijo, lloviendo, no le puede ni nada. Yo no, por no hacerlo sentir mal, yo entendí de qué se trataba, pero no le dije nada. O sí, le dije, oh, dije, ¿sabes por qué se va? Tal vez no le da miedo, ¿verdad? Dijo, no. Dijo, fíjese que no. Entonces me dice, y dijo, mira, dijo, ¿te acuerdas ayer que fui por esta calle de acá? Le dije, sí, al escurecer yo te miré cuando venías. Dijo, mira, me sigue. Venía atrás de mí, dijo, y sentí como que la piel se me hizo china y sentí que mis cabellos se me pararon. Ahí sí me dio mucho coraje porque yo sentí de qué se trataba. Y yo dije una mala palabra y agarré el Cristo y lo alcé para arriba. Le dije, ¿y qué te anda siguiendo esa hija de, y usted sabe la palabra que dije. Le dije, sí, aquí está la sangre de Jesús. Cuando yo alcé mi Cristo para arriba enojada con coraje, la puerta de enfrente se abrió, pero que topó atrás. Y me dice él, mamá, ¿la puerta se abrió? Le dije, sí, ahorita voy a cerrarla. Cuando yo voy a cerrar mi puerta, mi puerta tenía candado, tenía llave. Bueno, más todavía entendí de qué se trataba también, pero no me dio miedo. Lo que me daba era coraje. Eso fue un viernes y el domingo yo tenía que ir a misa. Yo traté de confesarme para decirle al padre qué había pasado. Y el padre lo que me dijo así, dijo, mira, dijo, el hecho, yo tuve que decirle hasta la mala palabra que yo dije, porque pues sí la dije. Le dije, yo enojada, padre, no me dio miedo, sino coraje. Le dije, bueno, me dice el padre, ¿sabes qué? Eso fue espíritu malo, lo que andaba atrás de tu hijo. Dijo, dijo, el vicio acaba y el vicio en todos los momentos, desde en esta tierra perjudica mucho. Dijo, tal vez tu hijo, el demonio ya lo traía cortito. Dijo, ¿y sabes que lo peor de esto? Que cuando un hijo de atiro se pierde así en el pecado, el demonio trata de hacerle trampas, porque es cuando él ya lo tiene definitivamente para él, que ya siente que lo ha ganado. Dijo, bueno, le dije, ¿y qué es lo que voy a continuar haciendo? Dije, porque él sigue tomando. Dijo, no desmayes. Continúa haciendo oración y oración, dijo, porque tú ganaste. El coraje que tú le demostraste a ese espíritu malo fue cuando alzaste la cruz y que dijiste, ¿y qué te anda siguiendo esa hija de si aquí está el poder de la sangre de Jesús? Dijo, esa palabra fue la que le jaló. Por eso el espíritu se aventó la puerta, dijo, para que tú notaras que él también podía. Entonces, bueno, así quedó esa historia, pero yo continúo todavía haciendo mucha oración. Me gusta mucho hacer oración ahorita por lo que yo viví con mi hijo, por lo que yo he visto con las demás familias. Entonces, ahorita lo que hago es hacer mucha oración por los jóvenes, por la perdición de tantos jóvenes. Tal y cual como yo sufrí, digo, ¿cuánta mamá no está sufriendo? Y que a veces no se pensará o no tendrán tiempo o saber por qué será, pero que no le piden a Dios con gran entusiasmo como yo le pedí con el mío, porque Dios me lo rescató. Entonces, ahorita la misión que yo tengo es voy, me confieso y la comunión la ofrezco, la misa la ofrezco, primero por mi familia, después enseguida por los hijos de las demás mamás, por los que están perdidos en drogas, por los que andan en mal camino para que se arrimen a Dios. Entonces, creo que lo que uno pasa, por alguna razón, pasan las cosas. Uno dice que tal vez es casualidad, pero nada es casualidad. De todo lo que nos pasa, algo bueno va a quedar, y lo bueno es que Dios nos escucha y que Dios siempre está con uno. Cada vez que uno tenga problemas o no tenga, pero él siempre está con nosotros. Tuve otro problema en uno o otro de mis hijos. Él trabaja en construcción. Él tiene unos 27, 28 años. Es el más chico de los hombres. Este muchacho andaba con una motosierra, mochando un árbol o qué sé yo, en construcción. Cuando dice que la motosierra le dio vuelta y le atravesó por la boca la motosierra, le partió la boca, le dejó caído el labio al pecho y los dientes se los mochó. Cuando fueron a recoger la motosierra, él se lo llevaron al hospital y fueron a recoger la troca y la motosierra, le quitaron los pedazos de los dientes de él. Entonces, son unas cosas bien duras para una madre, pero que siempre, siempre Dios es el que está en todo. Fue un caso también bien difícil que viví, pero siempre dije, no, Dios es el que puede y todo. Dije, y mi hijo se me va a componer, mi hijo se me va a salvar. Le hicieron no sé cuántas operaciones, le vieron y lo que dijo el médico, qué suerte de muchacho, esto le toquen los ojos y qué ojos le deja. Pero la misericordia de Dios siempre, siempre, siempre nos ha llegado y nos sigue llegando a todos los que se busca, todos los que buscan a Dios, Dios nunca les ampara y nunca se olvida. Hubo quien me dijera, no creas que se salvaron porque ellos pudieron, porque son bien gallos, o porque ellos pueden, dijo no. Son las oraciones que una madre hace por sus hijos, siempre, siempre, aunque pasen por cosas duras, pero siempre los va a defender de muchas cosas. Entonces yo digo como madre que soy, cuántas cosas de algunas familias, a veces uno se da cuenta y a veces uno quisiera poder compartir y decirles, no se preocupen, porque si Dios está, tenemos todo. Pero mucho cuenta a veces la fe que tengamos cada quien, porque igual, desde niña, desde cinco años, he vivido unas historias bien grandes, empezando con mi propia familia. Fui casada enseguida con mi familia, lo fui pasando, pero siempre yo tengo un dicho que le digo a mis mismos hijos. Parece como que la puerta se nos cierra, pero al final del túnel, la puerta se abre bien amplia y salemos. He tenido muchas cosas que me han pasado, pero siempre confío en Dios y siempre se abre la puerta. Aquí ya estando en Virginia, en los Estados Unidos, un vecino bien cercano, como a las cinco casas de donde yo vivo, me golpeó muy feo. Y no es un delito decir el por qué me golpeó, porque yo digo que no es delito. El racismo. Me dijo, como eres mexicana, Trump los va a deportar y los va a mandar y no sé qué. Ya nos tenía cansados y un día tanto fue que le empecé a discutir. Viene, me golpea la cara que desde entonces ese golpe que me dio a mí en uno de mis ojos, no me quedó tan bien mi ojo. Pero aquí siempre la discriminación en todo. Fui a corte y fui llevando mis fotos. ¿Cuánto estuve hospitalizada por dos ocasiones de eso mismo? Todo me negaron. Ganó la persona. ¿Por qué? Porque era de aquí. Porque era un gran persona. Él vende casitas y seguramente por eso, no sé. La razón es que siempre de ahí salí llorando, pero dije, Dios es grande. Él tiene todas las cosas, todos los honores, pero yo tengo a mi Dios que nunca me ha abandonado. Y ahorita, aunque haya pasado, como luego dice, el tren sobre de mí, siempre digo, mi Dios es grande y vivo bien contenta, vivo bien alegre. Para mí no me importa la pobreza. Si me quedo sin comer dos, tres días, no me importa. Yo siempre digo, Dios provee, Dios proveerá y su misericordia nunca nos faltará. Les diría yo que siempre busquemos con gran fe y con gran amor a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen y todo lo demás. Es como si cualquier polvo que nos cae y que cualquier cosita de la araña que con la mano la puede uno quitar. Primero Dios y María Santísima y todo lo demás no es nada. Son como tentaciones que el demonio hace a ver si uno reniega de Dios, a ver si logra que uno se retire de Dios. Y cuántas de las veces no nos llega a pasar esto, que cuando tenemos un problema duro, decimos, ¿dónde está Dios? Dios ni existe. Dios ni se acuerda de uno dónde está. Pero es cuando el demonio empieza a atacar. Porque él sabe que si estamos vacíos de Dios, él nos puede atacar. Pero si uno siempre acude a Dios y a la Santísima Virgen, nos hará la lucha, pero el que gana es Dios nuestro Señor. Porque él jamás va a ser vencido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!